Salve, Regina, Mater Misericordia, Mater Misericordia. A cuenta de prometer el reino de los cielos, algunos vivillos, lo que están haciendo es su propio cielo, particular en la tierra. Compre un pedazo de cielo, pagando la cuota mensual. Salve, Regina, Mater Misericordia, Mater Misericordia. Hay que estar majareto para hablar de amor de Dios y al mismo tiempo en sus escuelas preparar los cuadros de mando de la represión fascista. ¿Cómo se puede ser tan valioso? Salve, Regina, Mater Misericordia, Mater Misericordia. Salve, Regina, Mater Misericordia, Mater Misericordia. Control económico es control del poder, control mental, control sexual. Realmente, tías, nunca he visto religión que pretenda tanto salvarnos a hostias. Salve, Regina, Mater Misericordia. Mater Misericordia, Mater Misericordia. Salve, Regina, Mater Misericordia, Mater Misericordia, Mater Misericordia, Mater Misericordia. La Opus de Alonso.